3, 2, 1, vámonos 3, 2, 1, vámonos 3, 2, 1, vámonos 3, 2, 1, vámonos 4, 2, 1, vámonos ¡Suscríbete al canal! 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 A mi le gusta el yo, de la caraca, cuando el charri hace así y se emborrachaba A mi le gusta el yo, de la caraca, cuando el charri hace así y se emborrachaba A mi le gusta el yo, de la caraca, cuando el charri hace así y se emborrachaba A mi le gusta el yo A mi le gusta el yo A mi le gusta el yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!